Fútboletín.es, la actualidad del deporte contada en un instante. La San Alicia siguió esta mañana por primera vez un entrenamiento casi completo de la primera plantilla racinguista en las instalaciones de la Albericia. El nuevo máximo accionista del club acudió acompañado por el presidente Francisco Pernia y saludó al entrenador Marcelino, a quien transmitió su felicitación por la victoria sobre el Sevilla y el esfuerzo realizado. Posteriormente, a San Alicia se dirigió al nuevo edificio que se ultima para uso de todos los equipos racinguistas. Allí conoció al detalle una obra que camina hacia su fin. Finalizado el entrenamiento, el máximo accionista se encontró con futbolistas, técnicos y auxiliares en la carpa que acoge el gimnasio. Asimismo, transmitió un mensaje de tranquilidad para todo el racín, asegurando que empieza una nueva etapa, mensaje que ha transmitido a la plantilla y a todos los trabajadores del club. He acabado de hablar con los jugadores y les ha transmitido, bueno, porque se ha dicho que se olviden del pasado, que ha empezado una nueva etapa y que en absoluto deben preocuparse de los aspectos económicos. Todo el mundo tendrá una risa en su boca, tanto antes, durante y después del partido, y respecto a los empleados, que no hay ningún problema tampoco con ellos. Marcelino, por su parte, completó una intensa sesión de trabajo tras saludar al máximo accionista. En el grupo estuvieron plenamente integrados Rosenberg y Diop, quienes se hallan totalmente disponibles para jugar en el colisión Alfonso Pérez. Las bajas seguirán siendo las de Ciolis y Serrano, a las que se unirá Cristian por su expulsión frente al Sevilla.